¿Te gustaría enseñar a leer y escribir de una forma divertida? Lo puedes lograr desde el inicio de preescolar, desarrollando las habilidades para una comprensión lectora. Por ello, Tlago Ediciones y Ediciones Alborada tiene para ti su serie Caligrafía y Lectura Visual. Reforzando con ejercicios de psicomotricidad y desarrollando habilidades que permiten eliminar hábitos inapropiados de escritura. En esta serie, los niños y niñas podrán construir de manera guiada y natural cuentos con situaciones cortas para su interpretación, retroalimentando su conocimiento previo. Las realizará de manera visual, identificando imágenes y gradualmente letras y palabras, ejercicios de gimnasia cerebral y juegos de palabras. Por ello, este material es para las educadoras y educadores como una herramienta de apoyo a la adquisición de la lectoescritura, para que vivan una experiencia que contribuya a sus procesos de desarrollo y aprendizaje de manera positiva. Comienza una nueva etapa en la vida, guiando a tus alumnos con esta gran serie de materiales que tiene para ti Ediciones Alborada y Tlaui Ediciones.